El sindicato UFP de la Policía Nacional hizo entrega al Melilla Sport Capital Torreblanca Fútbol Sala de una placa conmemorativa por el ascenso logrado a la primera división nacional de fútbol sala femenil. Luis Jiménez, secretario general de UFP Melilla, declaró que el Torreblanca llevará el nombre de Melilla por toda España y pronto por Europa, mientras que es uno de los componentes de su directiva, Rafael Torreblanca aseveró que es un orgullo recibir este homenaje del conductivo de la policía.